Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy sí que sí, 13 de enero de 2016 Ya, como os he dicho, estoy en Pamplona porque hemos tenido que venir aquí a Pamplona a hacer unos temas de rodaje para la CUNSA para la campaña de Acción Titan y estoy aquí con un nuevo chico que se llama Ferran que hemos venido a grabar algunas cosas en el gimnasio de un fitness así que ya os voy a enseñar algunas imágenes pero así es como vamos con mi faldía Vamos a pillar este plano con esto de fondo más o menos y ya veis las instalaciones que tienen aquí y fijaros que pedazos de instalaciones tienen aquí en un fitness que también tiene una piscina y un espacio así tipo spa chulo, chulo Bueno, pues lo último que habéis visto es que estaba ahí en un fitness grabando algunas cosillas para CUNSA como os había dicho que les tenéis que seguir en las redes sociales a CUNSA luego ha tocado ir a Arena, Entrenapadel que ahí también hemos estado grabando algunas cosillas aunque la verdad es que se nos ha complicado el tema y yo creo que luego me lo he merecido sé que estaba coladita sé que me estaba preparando para maratón en 15 días pero me he venido al Good Burger a comer una hamburguesa porque yo creo que me lo merecía pero sobre todo a gozar de una buena compañía porque ha venido aquí el señor padre y la madre que me parió pues uno, porque me tenían que ir a traer el trípode porque luego mi madre también me decía y me dice que si nos ha olvidado el trípode digo pues entonces para qué habéis venido ah, pero no querías estar con nosotros pues no, tampoco es eso está bien que estemos porque si no, poco me ven porque estoy mucho en Barcelona pero bueno, he pensado que para el vídeo de hoy como había grabado poquito pues que van a contar algunos chascarrillos de cuando yo era un enano que era bastante liante por lo visto muy liante, muy liante muy liante a ver, a ver ¿qué me tienes preparado? hombre pues con... creo que tendrías tres años o por ahí pues los sábados trabajaba tu madre en la peluquería y a las tardes pues el sábado pues nos íbamos al supermercado a Daníper a hacer la compra no se le ocurre otra cosa aquí al enano que un pack de estos que hay a la entrada un mogollón pues muy alto, muy alto de rayos de papel higiénico no se le ocurre otra cosa que coger el que estaba en la parte de abajo o se podéis imaginar que la montaña de papel higiénico fue toda a tomar por saco pero luego a quien le tocó recogerlo y claro, a quien le tocó recoger pues es un padre, a quien le va a tocar recoger auténticos dibujos animados sí, sí y esto de la mala hostia que tengo y que me canta pues me viene por parte de la madre hombre, querida madre, ¿qué tal? ¿qué tal hijo? tú también les tienes que contar un chascarrillo cuéntales un chascarrillo ¿un chascarrillo? bueno, sí pues un día... pues qué años tendría también pues siete años o algo así y me viene contando una película del colegio que sabía tragar una chincheta ¿cómo que te has tragado una chincheta? que sí, que sí y le digo, pero ¿y cómo? dice, es que me está pinchando y dice, ¿cómo que te está pinchando? dice, es que... es que notaba que me estaba pinchando y he bebido agua y me ha ido más para abajo le llevo a la residencia lo llevan, lo meten y tal me viene el... hacen unas placas me viene el médico y me dice mire, porque ya la pasa la intestina delgado si no lo metía en quirófano y le quitaba la chincheta ¿qué vamos a hacer? dice, pues nada vamos a tenerle que traer para 24 horas a sacarle placas y me mete a la consulta y me enseña la radiografía y se veía así y pincho para arriba y dice el médico así guiñándome el ojo muy vacilón que yo... de eso yo sí que me acuerdo de eso sí me dice... pues chico, yo aquí no veo nada yo me acuerdo que le dije... me decía el médico me decía esto... pero esto no... y yo decía pero no ves eso y yo señalaba realmente la chincheta y me decía pero no ves esto y... pero eso no eso es un paraguas o un champiñón que te has comido o algo así me decía a ver... sí, sí, sí le vacilaba me guiñaba el ojo le vacilaba y tal y de repente se pone todo serio le mira al médico y le dice oye ¿a ti en qué escuela te han dado el carnet de médico? porque bien claro se ve que eso es una chincheta y mira yo no sabía por dónde meterme un color me iba y otro me venía me acordé del 80 veces y nos tuvo cuatro días al cuarto día ¿no? cuatro días tocando mierda porque yo me acuerdo que íbamos con una palangana íbamos con el kit íbamos con el kit porque encima coincidió el día del padre que teníamos comida familiar íbamos con todos los con los abuelos con los tíos con todos y nosotros con con la mochila y ¿qué lleváis en la mochila? cosas para los niños el joder el orinar el guante los guantes pues eso para buscar y a ver si encontrábamos la puñetera chincheta y ahora yo creo que es la pregunta que se están haciendo todos cuando tocas la mierda está caliente ¿no? no, que sería tu padre el que la tocaba ah bueno pues a ver Jesús Jesús está caliente no sé yo no me acuerdo porque además me imagino que irían con cuidado en plan tocando claro porque sería una chincheta en medio para no pinchar pincharse que es una putada pues eso bueno y para acabar la historia yo me acuerdo que el último día justamente el último día que me dijeron no, no pues si de esta noche ya no hemos conseguido sacar la chincheta de manera natural pues habrá que ir pensando en ir a quirófano yo creo que me enrotan tanto la cojone que el último día antes de ir a quirófano la caje ¿no? y me acuerdo que la limpiaron y todo eso y después de ir al médico me dijeron mira, esta es tu chincheta pum me la enseñaron y estaba de los ácidos gástricos y todo esto estaba tan corroído que dije hostia pues esa yo creo que no es mi chincheta mirad a ver porque la que yo me comí era otra ya veis que yo de pequeño era bastante pieza eh mañana tenemos también eh día bastante ajetreado en cuanto a rodaje en Connor y todo el rollo y luego toca volver a Barcelona porque ya sabéis que este fin de semana eh uno es mi cumpleaños así que ir pensando los regalos como os decía y dos corro el reto de maratón en 15 días ah por cierto y si queréis que de vez en cuando vayan apareciendo mis padres por estos vídeos y que cuenten estos chascarrillos de cuando yo era un pequeño liante dadle a like y suscribiros al canal venga hasta luego